Gracias por ver el video. Hola amigos de Medicina y Salud Pública, mi nombre es Bruni Torres y le doy la bienvenida a este nuevo programa en donde vamos a estar tratando el tema de la depresión en niños menores de 10 años. Y son diversas las situaciones que podrían ser el factor determinante que puede provocar la depresión en niños. Y para ello se encuentra con nosotros el doctor David Bronner, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno doctor, ¿cuáles son las causas y cómo un cuidador o padres se pueden percatar de la depresión en niños? Que podría ser yo creo que un poquito dificultoso, ¿verdad? Determinarla. Sí, las causas, bueno, digamos que cuando hablamos de los trastornos depresivos en los niños, son varios grupos, varias enfermedades o varios trastornos que están compuestos por una sintomatología común que es los síntomas depresivos. Generalmente hablamos de dos posibles, o sea, el episodio depresivo mayor, digamos, que es más raro en niños, es más común en adultos, en niños es más raro, pero sí que encontramos los trastornos adaptativos con síntomas depresivos, que quiere decir es una mala adaptación a la situación general por causas, pues digamos ahora en la pandemia o porque separación de los padres o por otras cosas que luego haremos un poquito si hablamos de los factores de riesgo, que hacen que el niño se afecte y tenga síntomas depresivos, ¿no? Lo que pasa, digamos, es generalmente, no se sabe exactamente qué pasa en el organismo, hay varios estudios al respecto, pero sí que se sabe que se están estudiando unas vías muy importantes, una es la parte inflamatoria, se ha resucitado mucho la depresión con la inflamación en el sistema nervioso central y parece que eso es cierta forma de reaccionar las partículas inflamatorias inflamatorias en el cerebro, hacen que nos den estos síntomas depresivos, ¿no? Y la otra posible vía que también tenemos en cuenta es la vía serotoninérgica, que también se lleva estudiando esa mucho más tiempo, y es parece ser una mutación en un receptor de la serotonina en el cerebro, ¿vale? Esas, las manifestaciones, ¿son comparables con las físicas que presenta un adulto con depresión o son diferentes? Entonces, digamos, nosotros muchas veces en psiquiatría infantil, bueno, y en psiquiatría en general, nos guiamos en unos libros diagnósticos. En general, usamos, en gran parte del mundo, usamos el DCM, que es el manual diagnóstico que hace la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Y digamos que los criterios diagnósticos, ahora salió el nuevo, el año pasado o antepasado, los criterios diagnósticos para adultos y para niños son los mismos, pero realmente, pues, no es exactamente igual, ¿no? A lo único cambio que dicen ahí es que el ánimo depresivo en niños es más irritación. Entonces, tenemos que ver más o menos cómo se presenta cada uno de los síntomas en niños que es diferente en el adulto, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos del ánimo depresivo en niños, pues, poca veces se ve o no lo vemos como se ve en el adulto, sino se ve más irritabilidad, ¿no? Luego, la disminución del interés o la disminución del placer, sí que vemos en los niños que dejan de disfrutar un poco, que quieren dejar de jugar o que no quieren jugar, ¿no? Y el cambio, los cambios en el apetito o en el peso sí que se ven en los niños, las alteraciones en el sueño se ven que los niños no se duermen bien, ¿no? No nos lo dicen como los adultos, pero los niños sí que, pues, los padres se dan cuenta que el niño está durmiendo mucho menos, ¿no? Y, digamos, también lo que más nos llama la atención, digamos, o les llama la atención a los padres, a los profesores, es baja el rendimiento académico, en los niños, pues, que ya tenemos notas y esto, pues, vemos un bajo rendimiento académico y eso nos llama mucho la atención, ¿no? La pérdida de energía, la pérdida, el niño antes jugaba un montón, se movía un montón y ahora lo vemos como cansado, irritable, ¿no? Entonces, estas son las cosas que nos llaman mucho la atención en los niños que tienen depresión o síntomas depresivos. ¿Cuán complicado ha podido ser la cuarentena para niños que previamente al tema del COVID habían estado presentando estos síntomas y aquellos que posiblemente a partir de esta cuarentena con la pandemia, pues, hayan desarrollado la enfermedad? Pues, hemos visto, digamos, nosotros hablamos mucho con los compañeros de psiquiatras infantiles aquí en España, hablamos mucho, constantemente, tenemos grupos en los que hablamos, de hecho, ahora estamos en el Congreso Nacional de Psiquiatría Infantil aquí en España, que está cursando estos días, ¿no? Y justo estamos hablando de todo esto, ¿no? De la pandemia y de esto. Y sí que nos hemos dado cuenta que, digamos, las consultas a psiquiatría en general han aumentado en tres a cuatro veces en niños pequeños y en adolescentes más o menos hasta diez veces lo que se veía antes. Hoy sale un artículo en El Mundo que decía que el 50% más de consultas, ¿no? Y en depresión, y generalmente la mayoría son síntomas depresivos, síntomas depresivos, ansiosos, ¿sí? Entonces, es lo que estamos viendo. Al inicio mencionó la separación de los padres. ¿Cómo puede afectar esto al niño? Los padres deben estar obviamente en comunicación constante con los niños en un proceso de separación, ¿verdad? Sí, sí, digamos como yo decía al principio, ¿no? Hay el episodio depresivo mayor que es algo más, digamos, orgánico, que no tiene una causa, pero la gran mayoría de síntomas depresivos en niños son trastornos adaptativos, o sea, son malas adaptaciones a cosas que le están pasando. Y entre esos el factor más común es separación de los padres o mal funcionamiento familiar, ¿no? No solamente la separación, sino a veces es más el que siguen casados, pero tienen muchos problemas entre los padres, discusiones, todo eso que lleva al niño a tener síntomas depresivos, ¿no? O sea, que es un ambiente de hogar disfuncional, podríamos decir. Claro, claro, eso, que la familia no esté funcionando bien, que haya muchas discusiones, eso lleva posiblemente a que el niño tenga síntomas depresivos. No quiere decir que todos los niños, ni todas las separaciones, ni todas las familias en las que pasa esto, el niño vaya a tener sus síntomas, pero sí que es un factor de riesgo muy, muy importante para esto. Eso incluye un padre ausente, una madre ausente, y me refiero a un padre que posiblemente está cansado físicamente, pero llegan del trabajo y no prestan atención a los niños. Podría causar también esa... Sí, también, también se puede ver. Sí, sí, también. Eso hace parte de las disfunciones familiares y los conflictos familiares que hacen que los niños tengan más riesgo de tener estos síntomas, claro. Bueno, ¿qué debe velar ese cuidador, esa persona responsable o esos padres para evitar, en realidad, que ese niño caiga en una depresión que pudiese agilizarse y ser una depresión mayor? Pues yo creo que es muy importante, digamos, aquí en España utilizamos mucho los servicios sociales para esto, que nos ayudan mucho con esto, y es intentar resolver las situaciones familiares, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Bueno, es así tan difícil, ¿no? Pero generalmente lo que se intenta es hacer un poco de conseguir, digamos, de las pautas de terapia que se utilizan en las terapias que utilizamos en niños. Muchas veces juntamos a los padres en esto para que ellos trabajen juntos en pro del niño. Les ayudamos también, lo que decía de servicios sociales, de servicios sociales tiene mediadores familiares, ¿no? Para ayudar a los padres a resolver, aunque no estén bien entre ellos, digamos, y que la relación entre ellos ya no sea lo de antes, intentar resolver para con los niños, ¿no? El cómo comportarse con los niños, el cómo llevar esas relaciones con los niños es muy importante, ¿no? Y luego los cuidadores, pues, deben también fomentar las actividades en el niño, dar la seguridad al niño de que están ahí, de que están para ellos, ¿no? Todo eso favorece que el niño mejore. Bueno, aparte de esa unión, ¿verdad, familiar, para poder iniciar ese tratamiento, en términos de medicación, ¿qué podríamos aportar? Entonces, en general, como decíamos, hacemos terapia en general, pero luego también utilizamos tratamientos, no siempre los tratamientos se deben utilizar, sobre todo, o sea, en los síndromes depresivos leves no utilizamos tratamientos en general, siempre empezamos con terapia. Pero en los que son ya moderados o severos, sí que utilizamos tratamientos, la gran mayoría de tratamientos, o sea, los tratamientos que utilizamos son antidepresivos, no todos los antidepresivos están aprobados en menores de 18 años, entonces solemos utilizar unos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son unos antidepresivos que están hace mucho tiempo con nosotros y que están muy bien estudiados, y están estudiados también en niños, en la seguridad, ¿no? Entonces, sabemos que son medicamentos muy seguros, entonces son esos los que solemos utilizar en niños. ¿Qué otras enfermedades podrían estar asociadas a la depresión infantil? Perdona, que no escuché muy bien. ¿Qué otras enfermedades podrían estar asociadas a la depresión infantil, si alguna? Pues están, sobre todo, asociamos mucho los trastornos del neurodesarrollo, es algo muy típico, digamos, el autismo, TDAH, que es trastorno de déficit de atención y hiperactividad, también las disorias de género, la homosexualidad y esto, que no son enfermedades, pero son, digamos, causas que en los niños pueden generar también, digamos, síndromes depresivos, también por la sociedad y todo esto, ¿no? Los trastornos de ansiedad están muy asociados, generalmente lo que hablamos de los trastornos adaptativos, pues tienen ansiedad y depresión, generalmente no solamente uno, ¿no? Los problemas de aprendizaje, los niños que tienen trastornos específicos del aprendizaje, también tienen más síndromes depresivos y los trastornos por abusos de sustancias, que en los niños de menores de 10 años es raro ver, ¿no? En más adolescentes sí que están muy relacionados. Me dice que actualmente está participando de un foro en España sobre este tema. En términos de investigaciones, ¿qué hay nuevo? Sí, eso, ahora estamos en el Congreso Nacional de Psiquiatría Infantil y justo estábamos hablando de tratamientos y de, bueno, nuevos tratamientos. Sí que hay algún nuevo tratamiento, es la esquetamina, que no está aprobada en niños todavía, es algo que está saliendo ahora para adultos, va a salir aquí en España dentro de poco para adultos, y sí que preveemos que se vaya a empezar a utilizar en adolescentes en un tiempo, ¿no? Y es un tratamiento para la depresión, sobre todo para las ideas de suicidio y los intentos de suicidio fallidos, el tratamiento agudo se podrá utilizar eso, la esquetamina, que parece que tiene muy buenos resultados, por lo que se ha visto en los estudios. Y en general, pues, tenemos muchos antidepresivos que son muy efectivos, entonces realmente no han salido muchos últimamente porque los que tenemos son muy buenos y muy efectivos y con pocos efectos adversos, entonces son medicamentos muy seguros, realmente. ¿Cuán grave ha sido durante esta época de la cuarentena esta situación de la depresión infantil? O sea, quiero hablar un poquito sobre la peligrosidad que conlleva en no tratar a un niño así y que intente un intento de suicidio. Realmente, la peligrosidad no es tanto por los intentos de suicidio, ya que en los niños es raro ver intentos de suicidio, o sea, menores de 10 años es algo raro. Claro, sí que ha habido y hay casos y es muy grave, ¿no? Y hay que prevenirlo, claramente. Hay que tratar a los niños con síndromes depresivos. Generalmente, lo que más preocupa es, digamos, todo, porque no es el suicidio solamente, sino es todo lo que conlleva no tratar un síndrome depresivo en un niño, que es la disfunción, el niño pierde años de aprendizaje, que luego puede no recuperar, ¿no?, de su desarrollo, que es tan importante, de generar amistades, de funcionamiento normal, ¿no? Entonces, eso es el riesgo grave de no tratar el niño. El suicidio es, digamos, como el desenlace más grave de todos. En términos de tratamiento, me menciono medicamentos y me menciono la terapia, pero ¿qué hay de, por ejemplo, los deportes, clases artísticas, chanfras, la gente que limpieza de energía, muchas cosas que se mencionan, ¿verdad? La función de personas externas, pero que están unidas a la familia, como aquellos que visitan iglesias, pastores, religiosos, sacerdotes. Entonces, la comunidad en general, en términos de la escuela, esas habilidades como de mención deportiva, ¿cuánto pueden ayudar a identificar en ese niño algún tipo de depresión que posiblemente los estudiadores no hayan detectado? Y también aportar en el desarrollo y el mejoramiento de esa condición para el niño. Es muy importante esto que dices, porque generalmente, muchas veces los padres no son los que se dan cuenta, son las escuelas, iglesias, ¿no? Todos los sitios donde están con los niños son unas cuantas horas que están muy pendientes de los niños y los ven en funcionamiento con otros niños, porque en casa no los vemos en funcionamiento con otros niños muchas veces. Entonces, es donde se dan cuenta y de hecho muchas derivaciones vienen de la escuela, realmente. O sea, de la escuela que le dicen los padres llevarlo a la unidad de salud mental, ¿no? Y, digamos, el deporte y la vida social y esto no cura la enfermedad, ¿no? No cura el trastorno de depresión. Pero, digamos, como hablamos de los trastornos adaptativos que sí tienen síntomas depresivos, es muy, muy importante todas estas actividades que nos llevan a un buen funcionamiento, ¿no? Y son muy importantes al acompañamiento del tratamiento y para un buen funcionamiento. De hecho, de las pautas que damos muchas es eso. Si tú eres religioso y te gusta ir a la iglesia, pues fomenta que tú y tu hijo le gusta ir a la iglesia, pues fomenta que tu hijo vaya a la iglesia. Digamos, a los grupos de la iglesia, a lo que tú decías, deporte. Si el niño hacía deporte, pues es importantísimo. Y si no hacía deporte, bueno, el deporte también es muy importante en general para mejorar los síntomas depresivos. Todas estas cosas que dices, clases de arte, yoga. De hecho, ahora hay terapias basadas en meditación, que hay una terapia muy importante que se llama mindfulness, que es una terapia basada en meditación vipasana. Y, digamos, es una terapia muy efectiva para mejorar síntomas depresivos y de ansiedad. Entonces, y hay para mí. Ajá, de eso usted me podría corregir, si no, pero esa misma comunidad que mencioné, entiendo que podrían darse cuenta de esa depresión en niños que, por ejemplo, desde bien corta edad son amantes de deportes, son amantes de estudios artísticos y de repente tienen un cambio de conocimiento. Sí, claro, digamos, esa es una de las cosas. Como el bajar el rendimiento escolar también tiene que ver un poco lo mismo, ¿no? Si bajamos las ganas de hacer deporte, un niño que era muy sociable y deja de ser sociable en un momento. Todas esas cosas son las que nos tienen que llamar la atención, ¿no? Los amigos se suelen dar cuenta también mucho, ¿no? Si es un niño que tiene muchos amigos y los amigos se dan cuenta que no quiere salir, no quiere quedar con ellos, en la escuela no les habla, ¿no? Es importante también. Sí, también te digo, en cuanto al abuso infantil, también esta comunidad nos puede identificar ese tipo de donantes, ¿verdad? Que puede provocar un tipo de depresión y cambio de comportamiento en niños. ¿Cuáles son sus recomendaciones, Juan País? En cuanto al abuso infantil, es difícil verlo, o sea, es difícil verlo en el entorno. A veces se dan cuenta profesores porque ven, digamos, maltrato, ¿no? Sobre todo, o ven lesiones en el niño. Es difícil darse cuenta. Muchas veces se dan cuenta ya por los síntomas depresivos que tienen cuando lo derivan. Y en la consulta, que hablamos abiertamente de estas cosas muchas veces, nos damos cuenta ya el psiquiatra, ¿no? Cuando lo valoramos al niño, de que puede haber un abuso infantil, un maltrato infantil. La recomendación, bueno, es a los cuidadores, porque muchas veces no son los mismos cuidadores, sino son familiares más externos o otras personas. A los cuidadores estar pendientes, también a los profesores estar muy pendientes de estos cambios, ¿no? De estos cambios de, lo que decíamos, bajo rendimiento, que son los mismos síntomas realmente, ¿no? El que deja de estar con los amigos, el que deja de hacer deporte. Todas estas cosas son las que deben preocuparnos. Y yo creo que, bueno, creo yo, y creemos todos los psiquiatras infantiles en general, que se debe tener, y que es algo que se debe preguntar siempre, ¿no? El, si hay algún abuso, el que se debe tener en cuenta, si hay algún abuso, si hay alguien que le esté haciendo daño o maltrato, ¿no? Porque eso tenemos que trabajarlo y es algo muy importante. Doctor, una situación como esta, ¿con qué componente médico se trabaja? O sea, me imagino que debe entrar en función la colaboración del psiquiatra y qué otro tipo de profesionales va a salir en conjunto con un psiquiatra para poder mejorar el comportamiento del niño. En general, bueno, aquí en España es que, bueno, tenemos un servicio, como tenemos el servicio sanitario público, que es muy grande, ¿no? Y tenemos muchos, compartimos muchas cosas, pero en general sí que el pediatra es muy importante. De hecho, el pediatra es el que generalmente nos deriva, el niño, ¿no? Es el que se da cuenta, el que nos deriva y el que más va a ver al niño muchas veces. Generalmente en la unidad siempre trabajamos un psiquiatra y un psicólogo juntos. Entonces, también por los tiempos de consulta y por cómo llevamos las cosas. Los psicólogos suelen hacer la parte psicoterapéutica y los psiquiatras, aparte de que hacemos una entrevista psicoterapéutica y que todo es psico, hace parte de la terapia, estamos más en la parte de los casos más graves, de llevar las medicaciones, de ajustar las medicaciones. Y luego hay otras entidades muy importantes, como lo que hablábamos, en servicios sociales aquí en España tenemos unidades de familia, ¿no? Bueno, pero en Latinoamérica también en general hay el bienestar social y todas esas cosas que nos ayudan mucho a trabajar a la familia, a ver problemáticas. Digamos, están las casas de la mujer y estas cosas que ayudan para el abuso y el maltrato. Aquí hay unidades de abuso a los niños y de maltrato a niños, entonces también trabajamos con ellos. En los colegios, los orientadores escolares o los psicopedagogos, que también nos ayudan mucho a trabajar desde el colegio, a dar las pautas en el colegio a los profesores para cómo trabajar con los niños. Trabajamos en constante, es un equipo multidisciplinario. Yo me reúno creo que todas las semanas con colegios, con centros de acogida, con bienestar social, con un montón de gente. Tenemos reuniones semanales porque trabajamos todos los casos en conjunto. Menciono que se ha visto un aumento de los casos. ¿Qué hay en cuanto al estigma? ¿Continúa habiendo estigma? ¿O es el entero de una persona? O ocurre en adultos, me imagino que puede ocurrir en niños. En cuanto a un paciente, ¿verdad? Que visite a un psiquiatra. ¿Cómo se ha transformado ese estigma que había antes? ¿Continúa ese estigma? A ver, sí que ahí, digamos, va mejorando la consulta como tal en adultos. Sí se ve más que la gente consulta más o se avienta a consultar más, no a pedir más que lo envíen al psiquiatra o al psicólogo. En los niños no es tan fácil. Les cuesta más, ¿no? Les cuesta más. De hecho, muchas veces, como los neuropediatras y los psiquiatras compartimos muchas patologías, les cuesta menos que les envíen al neuropediatra que les envíen al psiquiatra. Cuando los psiquiatras manejamos unas cosas diferentes a los neuropediatras, y podemos diagnosticar diferente o tenemos una formación diferente, ¿no? Entonces, sí sigue habiendo mucho estigma. Sigue habiendo mucho estigma en los tratamientos farmacológicos, en las medicaciones que damos, porque, digamos, yo lo veo constantemente, ¿no? Un gastroenterólogo receta una medicación y nadie se dice, no, esa medicación no la voy a tomar, porque, ¿no? Generalmente se la toman. Y muchas veces, de hecho, en la gastroenterología, por ejemplo, se utilizan antipsicóticos viejísimos, que tienen muchos más efectos adversos que los que utilizamos los psiquiatras, ¿no? Pero nadie se plantea, me dieron esto, no me lo voy a tomar, ¿no? En cambio, con las medicaciones psiquiátricas, sí que tienen muchas dudas, tienen mucho reparo, ¿no? A la hora de darle a sus hijos. Además, lo decían hoy en el Congreso esta mañana, los padres se sienten muy culpables de dar medicaciones a los hijos muchas veces, porque se sienten culpables, porque sienten que a lo mejor es algo que ellos están haciendo mal, ¿no? Y lo vamos a medicar al niño porque yo estoy haciendo algo mal, ¿no? Entonces, eso muchas veces, todo esto dificulta el que los padres consulten, en el que les den alguna medicación, ¿no? Entonces, sigue habiendo mucho estigma. Yo todos los días hablo de esto con mis pacientes y con nuestros padres. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué es lo que le dicen a esos padres para poderlos convencer y aliviar su preocupación en cuanto a ese estigma? A ver, yo intento, digamos, motivar, reconfortar, ¿no? El que no es culpa de ellos. O sea, el solucionar los problemas familiares es muy importante, pero no culpar a nadie porque nadie tiene la culpa. O sea, nadie le hace daño a su hijo en general con conocimiento, ¿no? Muchas veces por falta de conocimiento o porque no nos estamos dando cuenta del problema que hay, ¿no? Entonces, yo los motivo, les intento quitar culpa muchas veces y sobre todo explicando sobre las medicaciones y los tratamientos. O sea, yo creo que cuando uno, como psiquiatra, explica muy bien los posibles efectos adversos, los beneficios que trae el tratamiento, ¿no? Y les ponen una balanza los beneficios que puede dar la medicación con los posibles efectos. Y además, si aparecen esos efectos, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Y que ellos conozcan todo lo que puede pasar, yo creo que hace que más tranquilamente ellos tengan una adhesiva al tratamiento y al seguimiento, ¿no? Y al acudir a la consulta. Por último, doctor, ¿se puede confundir la depresión en el niño con alguna otra condición? Sí, digamos, la depresión en el niño se puede ver también. Como hablamos de irritabilidad muchas veces y generalmente lo que vemos es irritabilidad, se puede confundir precisamente con lo que hablábamos antes, como en el TDAH, en los síndromes ansiosos, a veces en los atrasornos de la conducta en los niños, que no necesariamente son depresiones, sino muchas veces por los malos funcionamientos y por la falta de límites en casa o por lo que hablábamos, la disfunción familiar, los niños tienen unas alteraciones de conducta y bajo rendimiento académico y eso no es una depresión, ¿no? Entonces es muy importante el saber qué es lo que es una depresión y qué es lo que es un trastorno depresivo en el niño y qué es lo que es un trastorno de la conducta, ¿no? Eso también. Los trastornos del aprendizaje no tanto, más los trastornos del neurodesarrollo, a veces los autismos leves se pueden confundir con síndromes depresivos. Ahora no recuerdo otro así importante, ¿no? Yo creo que son esos en general niños pequeños. Muchísimas gracias, doctor. Entonces tenemos que ver algo que es el miedo, la fosobra, la incertidumbre, la ansiedad del niño, ¿verdad? Y de los estudiadores, ese es el mensaje a estar pendiente sobre ese comportamiento, eso cambia el comportamiento del niño. Esto ha sido la depresión en niños menores de 10 años con el doctor David Groner, psiquiatra de niños y adolescentes. Gracias por haber estado con Medicina y Salud Pública. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy Toni Torres y te mantengo en sintonía de Medicina y Salud Pública a través de nuestra página de Facebook y nuestra página de medicinaysaludpublica.com y no estás de vez en arroba la revista MST. Se vea muy bien. Gracias.